Mira, no quiero dejar esta conversación sin que le dediques algunas reflexiones a un personaje que es vital en lo que es el entendimiento y el pensamiento jurídico, que yo creo que a veces causamos más daño que soluciones, que es el abogado. Yo creo que el abogado a veces genera más problemas y porque nos enfrascamos en algunas ideas que muchas veces, no solamente que puedan ser vetustas, sino que pueden ir en contravía a lo que es el telos del derecho, que es solucionar problemas. Y es que es lograr un mejor, digamos, un mejor intercambio social, o sea, que una sociedad más justa en el sentido de que haya menos fricciones y que podamos propender a mayor prosperidad. Claro, voy a tratar, muy buena tu pregunta, Roberto, muy buena tu pregunta, y estás dando en el cabo de algo que muchos abogados deberían pensar, decantar, decurar, tristrar, censurar e internalizar. Eso es importante. ¿Qué ha pasado con el abogado en general? Se regodea con una cantidad de construcciones teóricas complicadísimas, muy interesantes, muy valiosas, pero que no le solucionan al ciudadano común, que no cumplen, como tú muy bien acabas de decir, por la finalidad del derecho, que es proporcionarle al ciudadano común, que es proporcionarle al ciudadano común, orden y armonía en la oficina de su vida. Porque entonces nos vamos a creer que solamente el derecho es construcciones teóricas a la indicada, complicadísimas, donde solamente entienden los abogados lo que dicen ellos, y si acaso lo entienden, estoy seguro que ni siquiera ellos, y se hacen una sentencia y unos dictámenes de una complejidad extrañísima. Habría que volver, como dice don Alejandro Nieto, que es un gran administrativista y trabajador, Monta Hernández, unos españoles muy brillantes antes, dicen volver al oficio de jurista, al oficio, al oficio sencillo de jurista. Pero que los abogados se quedan en unas conclusiones teóricas increíbles, cuando la verdad es que muchas veces son cosas muy sencillas y difíciles de la parte. Porque la escuela de derechos nos ha acostumbrado a muchas cosas que no son buenas, como toda la vida. Pero hay dos cosas que me llaman particularmente la atención. Una, que nos han enseñado a gusto de una terminología rígida. Eso no se hará muy bien, esperanto, por la que crees el más fácil. Esa terminología rígida es, hace fundamentos, principios, pirámides. Tú has visto mentalidad, el principio, la pirámide, el fundamento. Oye, está muy bien esa terminología, no es que esté mal. Pero no te permite una lógica sensible, que repito, como ya lo dije, es poco sensible, es poco rígida. Y otra cosa más, nos han enseñado, Roberto, seguimos enseñando, seguimos investigando, seguimos enseñando y aprendiendo derechos en términos de concepto y no en términos de proceso. Y el derecho no es. Todo dentro de ella, nada fuera de ella. ¿Qué términos absolutos son? ¿Qué manejo del absoluto es eso en una sociedad de una vertiginosidad, velocidad, variedad y volumen increíble como la sociedad del siglo XXI? ¿Qué es eso? Entonces, claro, el abogado está acostumbrado a eso. Ese es su marco de referencia. El abogado, las instituciones de derecho, la cita de invertir. ¿Eso es? Entonces, ahí es donde yo le llamo la atención al abogado. Aprende a pensar en procesos, no solo en conceptos. No es que los conceptos sean malos, pero no solo en conceptos, también en procesos. Aprende a pensar en una terminología más flexible, eso que los americanos llaman occidentalismo. Entonces, úsame otra lógica, pero no siempre esa lógica. Yo me acuerdo de mi cuñado, que era un hombre, un gerente muy importante, presidente de una institución bancaria muy interesante, con una anécdota, una institución bancaria muy importante. Y él le decía a los abogados cuando entraban, a mí no, porque entraba como estaba ahí, pero no por lo tanto. Mira, háganme el favor de no decirle que no. Porque ustedes van a decir que no son unos tigres. Tenden la salida a las cosas. Es una forma, lo manía que hay. De que las cosas siempre hay que hacerlas como se usa, se acostumbra, se espira. Y entonces, si no es como se usa, se acostumbra y se espira, entonces es un vanguardismo, una rebeldía sin causa que no tiene ni pie de cabeza. Pero ahí tiene, oye, no es que te esté diciendo ese señor a la que le decía a uno, trampa con la ley. No. Buscarme una solución pública, adecuada, pero novedosa. Acredite. Acredite, no hace locura. No puede ser, vamos, cuidado. No estoy diciendo eso. Pero no se ve qué es dentro de una mentalidad rígida y dentro de una lógica cerrada y dentro de una terminología estática. Claro, no son temas fáciles, Isaías. Me viene a la mente, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la realidad venezolana, que volvemos, no podemos utilizarla como ejemplo, sino más bien de cómo no deben ser las cosas, simplemente en materia de sociedades mercantiles. Mira, la libertad de asociación es un derecho humano y el Estado es el que debe, digamos, garantizarla y promoverla. Entonces resulta que aquí se ha convertido la lectura o la interpretación del derecho mercantil como si fuese, digamos, unas ordalías, una carrera de obstáculos que hay que salvar uno tras otro para poder, digamos, emprender en cualquier manera. Cuando es todo lo contrario, ¿no? ¿Y qué pasa? Todo lo contrario. Claro, y te consigues personas que dicen, no, pero es que tenemos que reformar el código de comercio porque ya está vetusto. No vale, sino que el contrato, el contrato de sociedad como contrato que debería ser es suficiente y el código es incluso de aplicación supletoria. Si esa es la interpretación que le debemos dar, como en efecto es, no hace falta ni siquiera cambiar el código de comercio. Y así te digo el código de comercio, cientos de ejemplos más. Pero entonces por eso es que yo veo que es muy importante estas reflexiones que estamos teniendo para poder acabar con ese formalismo, ni siquiera estéril, sino más bien perverso. Porque estéril es que no produce nada, más bien esto produce todo lo contrario. Así es. Estoy 100% de acuerdo contigo, Roberto. Y eso es lo que yo he llamado la ley manía y la forma de humanidad. O sea, aquí creemos que se resuelven los problemas desde la clonación humana hasta la siembra. O sea, va con un cambio de ley. ¿Eso no es así? Eso no es así. Y creemos, como muchas veces sucede, que eso es que siempre se ha hecho así. Entonces tienes toda la... Y la autonomía, lo que tú dices, y eso que estás hablando de una rama, donde, pues, el derecho mercantil, donde la costumbre mercantil, por lo menos se le da una relevancia. Creo yo, si mal no recuerdo de mis conocimientos de derecho mercantil, es que en otras áreas se dice que, ¿cómo es la cosa? Orden público. La costumbre fresca de... Bueno, el orden público, que es un concepto terrible, terrible. Es un concepto terrible. Pues nadie sabe lo que es eso. Entonces, o lo que saben es que orden público se opone al orden privado. Y lo excluye. Entonces, eso no es verdad. Como decía Pope, True self-wild and social are the same. El verdadero amor propio y lo social es lo mismo. El interés individual y el interés social van de la mano. ¿Cómo nos vas a oponer y excluir? Ah, no, pero como tú eres un abogado que defiende los derechos, entonces primero va... Yo no, como voy a decir yo que el interés individual tiene, pero no, el bien común, la utilidad colectiva, el interés social. Eso es muy peligroso. Eso es que está amistando muy bien. Pero no nos han acostumbrado a eso. Así es.